El Hostal Linar brinda una posición céntrica en La Coruña, a pocos metros del puerto y a 250 metros del Palacio de Congresos Palesco y del Centro Comercial El Puerto. La playa de Orsán está a 5 minutos a pie. El establecimiento ofrece conexión wifi gratuita. Las habitaciones son sencillas y cuentan con calefacción, suelo de baldosa, televisión y teléfono. El baño privado dispone de ducha y artículos de aseo. El Linar tiene un bar-cafetería que sirve desayunos todos los días. El restaurante Parrillada Rodicio ofrece servicio a la carta y comida a la parrilla. Hay servicio de habitaciones disponible. El Hostal ofrece servicio de lavandería y recepción abierta a las 24 horas. La estación de trenes de Orsán se encuentra a 20 minutos a pie. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.